¡Gracias! 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 Para otra que sí me pide a mi torta, por favor ¡Vamos a ver, sabroso! ¡Vimos sabrosito! ¡Vienen los saludos hoy! Dice corriendo, venimos a ver a chingados A ver cómo chingados nos vamos Para su oído en Disneylandia Nunca te fallamos Eso lo dice el güero Ese ponzo Ese portero Y ese arno Para el portero Yo juraría Cualquier cosa Por ser su dueño Siempre con Disneylandia, gracias Por ser con Toda la banda presente Buenas noches, bienvenidos Dice Si en tus sueños escuchas el llanto de mis manos En tus sueños no sigas dormida ¿Cómo dices? Es verdadero Riva sabrosito hoy No es un sueño No Música para los enamorados Me alegro Que a veces el fin Para mi gente de la disco Puebla Hoy ya nos acompañan Cuando me enamoro La gente donde nacen las estrellas Pero cuando me enamoro Dice más sabrosito Así se llama Para disco móvil La saca New Jersey Ese rana Ese rana Ese Miguel Para la gente De Cristo Rey Para el Misa Ese bando Calecín El bordo Ese Lisma Prieto Para la Seca Roque Y ese Peque Con esos saludos Para la banda presente Para Chucho Vicer Pelot Para Proyección A Seca Para César Marcos y Gusanes Palacios En el Cristo Rey Para los hermanos saludos Al cuerpo Sonríe Sonríe Cuando me enamoro Vámonos a bailar Bonito, sabrosito Vámonos Para el regreso del papi Sonido de Seriorumba Miseriorumba Wey Ah, chingá No me grites, eh Para que te agarramos Acá, chingadas Vámonos, recién Vamos a bailar Sabrosito, dice Dice un saludito Te comence a querer Para todos mis hermanos La mugre Y el primer día Eso lo dice el Pelot Ya nos acompaña Peléame de corazón Ya llegó la gran familia mexicana Te adoraría Si bónese Te comence a querer Rimo Sabrosito A ver si tú a mí me quedas Para la empresa ladrón Mi compañero Me volví como loco Todo su cuerpo técnico Como si fuera Pues esos saluditos Que existía Rimo dice Que sé Para el festejado Una niña Internacional latino Que no ser tres todas Felicidades Hernán Y aunque sé Que me preguntaste Y adentro de ti No querías No querías Te comence a querer Sin saber Si tú a mí me querías Me volví como loco Como si fueras La misma sabrosito Con los enamorados Sabrosito Hoy Te comence a querer Esa noche Para la gente enamorada Sin saber Si tú a mí me querías Toda la gente De Lakewood y Jersey Me volví como loco Como si fueras La misma sabrosito Y adentro de ti Y adentro de ti Y adentro de ti Y aunque tu forma De pensar Se distingue Vienen los saludos Hoy Y si una rosa Se marchita Aunque a suyo Se derrumba El amor De Emily Me lo llevas A la tumba Y hoy Estoy Yo soy Yo soy Yo soy Bienvenido Cardal Toda la banda Enamorada Con nosotros Dice Ya llegó Alcaleritas Toda mi gente De la misma Puebla Como loco Hoy Bienvenido Cardal Como siempre Siguiendo las huellas Dice La de Mi 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 Esa noche con sabor Amor Amor Bueno, más amas y caballeros, felicidades enhorabuena a toda la gente que está con nosotros ya bailando Por supuesto, la gente que anduvo festejando ayer Por supuesto, ya el día del guajolote Hoy, por supuesto, para aquellos que andan crudos Y por supuesto, para saludar Nada más y nada más